3. El contagio autoritario. Los años 60. 4. Durante los años 60, 1960-1968, la interdependencia política se manifiesta en una ola de golpes de Estado, dos en total, que actúan sobre gobiernos en su mayor parte elegidos, en 10 países diferentes. Se producen dos en Salvador y en Argentina. ¿De qué manera explicar esta sincronización vertical de las coyunturas nacionales? Convergencia y difusión mezclan nuevamente sus efectos. 5. Sin duda, las repercusiones de la Revolución Cubana incitan a hablar, como para el periodo precedente de transmisión mundial de coyuntura, pero no se trata de un evento comparable a una guerra mundial o al crack de la bolsa de 1929. 6. Las ondas de shock de la Revolución Cubana se hacen especialmente sentir en el continente americano, y desde este punto de vista, convendría sin duda hablar mejor de transmisión internacional de coyuntura. 7. Se ha visto en la introducción que una transmisión mundial de coyuntura produce más bien la convergencia cuando cada país tiene tendencia a reaccionar de la misma manera al shock mundial. 8. Se podrá plantear aquí que, en cada uno de los países afectados, se producen golpes de estado preventivos, destinados a impedir la propagación de la revolución. 9. Una transmisión internacional de coyuntura, por su parte, produce más bien la difusión. 10. Los países se copian unos a otros. 11. Así, por ejemplo, Argentina juega un rol pionero en la instalación de un nuevo tipo de régimen calificado de burocrático autoritario, por Guillermo Donnell, que es imitado especialmente por Brasil. 11. Aunque otro modelo de reformismo militar es inaugurado por Perú en 1968, e importado por sus vecinos andinos a Panamá y Honduras. 12. Por otra parte, los militares adoptan una nueva concepción de su rol estratégico. 13. Los responsables de la seguridad exterior de su país llegan a ser los garantes del orden interior. 14. La doctrina de la seguridad nacional, que algunos piensan que fue inventada por los militares franceses en Argelia, se difunde en todos los estados mayores por intermedios de la Escuela de las Américas. 15. Los Estados Unidos, en efecto, juegan un rol esencial a la vez en esta revisión estratégica y en la propagación de un clima contrarrevolucionario. 15. Existe a la vez convergencia y difusión. 16. Respecto a esta última, se eligió hablar de irradiación en el capítulo precedente, a fin de mostrar que la influencia del centro, los Estados Unidos, había sido determinante en la coyuntura de posguerra. 16. Parece más apropiado para los años 60 hablar de contagio, en la medida que se ve claramente que cierto número de prácticas y de concepciones viaja en el continente sin que un centro de difusión sea claramente identificable. 17. Lo que no significa que el rol de Cuba o de los Estados Unidos haya sido despreciable. 17. Describiré los efectos de la Revolución Cubana en términos de modificación de las relaciones interamericanas y de intentos de exportación de la Revolución y de la Contrarrevolución. 18. Luego serán analizadas las respuestas en los países concernidos. 19. Aparecerán naturalmente las diferencias entre ellas. El contagio no supone una completa homología de evolución de los regímenes. 20. Cada dinámica importada se arraiga sobre una trayectoria nacional, a la que afecta, a imagen de un campo magnético desviando la curva de partículas en movimiento. 20. Aunque se constatará, en un tercer y último tiempo, que todos los regímenes militares, por simetría con la experiencia cubana, se proclaman revolucionarios. 21. El contagio autoritario de los años 60 se manifiesta a la vez por una ruptura de los órdenes políticos y por una modificación de la naturaleza de esos órdenes. 21. Hola revolucionaria y hola contra revolucionaria. 22. No es pertinente aquí entrar en el detalle del desenvolvimiento de la Revolución cubana. 23. Solo serán tomadas en cuenta las consecuencias del evento. 23. Ellas son de dos tipos. Hay por un lado una tendencia a la exportación del modelo revolucionario castrista en todo el continente y, paralelamente, una exportación de la contrarrevolución bajo las administraciones de Kennedy y de Johnson. 24. Dos olas se propagan entonces simultáneamente en América Latina durante los años 60, revolucionaria y contrarrevolucionaria. 25. La revolución cubana es el desencadenante inicial de este doble proceso de propagación, aunque sería abusivo y caricaturesco plantear que la revolución tuvo tendencia a propagarse y que los Estados Unidos han lanzado una contraofensiva a fin de detener su progresión. 26. Containment. Luego de forzarla al repliegue. 27. De hecho, los Estados Unidos y las elites latinoamericanas han procedido ampliamente por anticipación, adoptando las medidas preventivas, de donde proviene la expresión golpes de Estado preventivos. 27. En muchos casos, como veremos, el peligro revolucionario estaba casi ausente y no ha servido más que como pretexto o justificación para la puesta en marcha de un régimen político autoritario. 28. La exportación de la revolución cubana. 29. La red de solidaridad internacional con la revolución cubana se crea antes de la victoria de Fidel Castro. 30. Este pasa dos años en México, preparando su expedición de diciembre de 1956 a bordo del Granma y recibe un sostén militar en 1958 de países como Venezuela y Costa Rica. 31. Desde 1959-1960 se constituye por iniciativa de Castro un bloque democrático latinoamericano interesado en combatir a los dictadores y muy crítico con respecto a la actitud a menudo complaciente de los Estados Unidos. 32. Es necesario recordar, en efecto, que numerosos dictadores de derecha venían de fracasar y que todos ellos, en diversos grados, se habían beneficiado del apoyo de los Estados Unidos en razón de sus buenos servicios en materia de lucha contra el comunismo. 33. Así, en 1956, el general peruano Manuel Odría se retiraba. En 1957 fue el turno del dictador colombiano Gustavo Rojas Pinilla. 34. Luego, en enero de 1958, el del venezolano Marcos Pérez Jiménez. 35. Los demócratas de todo el continente fueron consolidados. La revolución cubana les daría motivos suplementarios para proseguir la lucha. 35. En agosto de 1959, se desarrolla en Santiago de Chile la quinta reunión de consulta de los ministros de Asuntos Extranjeros Americanos. 36. Venezuela y Cuba han estado en el origen de este encuentro de demócratas en lucha contra las dictaduras. 37. Que da lugar a la aprobación de una declaración sobre la democracia y los derechos del hombre. 37. Una cruzada continental por la democracia debía ser emprendida con respecto a algunos regímenes particularmente puestos en el blanco. 38. Especialmente el de Trujillo, en República Dominicana, o el de Somoza, en Nicaragua. 39. En 1959, tiene lugar un intento de desembarco en República Dominicana. 39. Perpetrado por opositores a la dictadura, había sido organizado desde Cuba. 39. En represalia, el 24 de junio de 1960, el presidente venezolano, Rómulo Betancourt, está a punto de perder la vida en un atentado. 40. Se prueba luego que el instigador del atentado fue Trujillo, y son adoptadas por la OEA sanciones contra él. 41. Sin embargo, los Estados Unidos aportan su sostén a esta acción colectiva a condición que Venezuela tome distancia de Cuba. 41. Luego, durante el año 1959, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se deterioran rápidamente, 42. Mientras que comienza simultáneamente un acercamiento de la isla a la Unión Soviética. 41. Este combate por la democracia, que asocia diversos países latinoamericanos detrás de Cuba y Venezuela, dura poco. 42. La amistad entre Cuba y los gobiernos progresistas de América Latina declina rápidamente. 43. Los dirigentes reformistas, cuyas figuras emblemáticas son el venezolano Betancourt y el costerricense Figueres, temen a la vez aparecer timoratos, comparados con el radicalismo cubano y ser las víctimas de una reacción de los sectores conservadores asustados por el peligro comunista. 43. Así, el propio partido de Betancourt, Acción Democrática, se desciende al comienzo del año 1960. 44. Una tendencia marxista desea reformas más radicales y forma el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, 45. Impulsado por Fidel Castro, sin manifestar mucha simpatía por Betancourt. 45. En todas partes, los reformistas se ven desbordados sobre su izquierda por los partidarios de la solución cubana. 46. Castro es sospechoso, sin razón, de provocar estas excesiones y sus mejores aliados comienzan a desear su aislamiento. 46. Así, dos reuniones de ministros de Asuntos Exteriores Americanos, la sexta y la séptima, tienen lugar sucesivamente en San José de Costa Rica, en 1960. 46. La sexta trata las sanciones contra la República Dominicana y la séptima las de Cuba. 47. La reacción de Castro es considerar que la solidaridad democrática latinoamericana ha terminado. 47. Se acerca más a la Unión Soviética y luego del episodio de la Bahía de Cochinos, 47. 7 de abril de 1961, se declara marxista-leninista. 48. A fines del año 1961, Cuba comienza a aportar su sostén a todos los movimientos revolucionarios acaecidos en el continente. 48. En Venezuela, el MIR y el Partido Comunista son abiertamente impulsados a recurrir a la lucha armada, lo que provoca una ruptura de las relaciones diplomáticas. 49. En 1962, durante la octava reunión de los ministros de Asuntos Extranjeros Americanos en Punta del Este, Cuba es excluida de la OEA. 49. Luego de la crisis de los misiles de octubre de 1962, Fidel Castro multiplica las iniciativas para exportar la revolución. En 1963, por ejemplo, las autoridades venezolanas descubren sobre una playa una importante cantidad de armas soviéticas y checoslovacas, probablemente destinadas a la guerrilla. La guerrilla guatemalteca recibió también un apoyo. 50. Esta empresa de exportación es facilitada ampliamente por la concepción castrista de la revolución. No se trata de movilizar un pueblo entero contra un régimen. Tampoco es cuestión de impulsar o suscitar una movilización de masas. La revolución debe ser una victoria militar, que es continuación de una guerra de guerrillas. Esta debe ser la victoria de una vanguardia sobre un estado en manos de una burguesía ligada al imperialismo. Como recuerda Alain Touraine, nada está más alejado del foquismo que el llamamiento a un movimiento social. Exportar la revolución consistía entonces en crear focos revolucionarios en los otros países que funcionarían como otros tantos desencadenantes. Así, el legendario Che quería sembrar Vietnam en el mundo entero. Esta empresa de exportación fue un fracaso. No hubo jamás otra Cuba y no hubo otras guerrillas de tipo castrista. Incluso si Cuba llegó a ser rápidamente un centro mundial de entrenamiento para todos los movimientos revolucionarios del mundo. En Venezuela se desarrolla una guerrilla esencialmente urbana que, por otra parte, no pone en ningún momento en peligro al régimen. El movimiento es dirigido desde las universidades y no recibe ningún apoyo de los barrios pobres o de las zonas rurales. Es liquidado a fines de los años 60 y los insurgentes se reintegra en la vida política. En Bolivia, el Che Guevara intenta instalar un foco revolucionario en 1966, aunque es un fracaso magistral. Instalado en una zona poco poblada, el grupo no llega en ningún momento a reunir campesinos o mineros y no puede resistir la ofensiva del ejército. El 9 de octubre de 1967, el Che Guevara es muerto. Después de 11 meses de lucha, y numerosos son los que en América Latina, 30 años después de los hechos, se preguntan aún sobre el porqué de la elección del Che. Si la guerrilla era más poderosa en otros países como Argentina, su país, Colombia o Perú. No podía ignorar que su voluntad de transformar los Andes en Sierra Maestra era ilusoria. Hubo otras guerrillas castristas en el continente, aunque fueron rápidamente marginalizadas. En Colombia, por ejemplo, el movimiento de obreros, estudiantes y campesinos y el Frente Unido de Acción Revolucionaria tienen poco éxito, mientras que otros movimientos en este país llegan a enraizarse. En Argentina, los montoneros son peronistas disidentes, mientras que en Uruguay, algunos tupamaros intentan crear focos. Pero se trata esencialmente de estudiantes completamente cortados de las realidades sociales y políticas del país, que se lanzan a la guerrilla urbana. En suma, la exportación del modelo castrista tiene poco éxito en América Latina. Castro despliega, sin embargo, una intensa actividad internacional, probablemente para buscar otros campos más fértiles. En enero de 1966, reúne en La Habana una conferencia internacional para las fuerzas revolucionarias surgidas de tres continentes, Asia, África y América Latina. La Conferencia Tricontinental, o Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, se crea, y su sección latinoamericana toma el nombre significativo de OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad. Simbólicamente, las olas revolucionarias que debían sumergir al continente, aunque esas iniciativas resultaron verdaderamente contraproducentes. Deseando ver acercarse a todos los antiimperialistas del mundo, Castro llega especialmente a consolidar un frente revolucionario anticubano. Su voluntad de aportar un sostén a todos los insurrectos del continente le da argumentos a todos los adversarios de las formas. En 1967, la muerte de Guevara marca un viraje. Simboliza el fracaso de la exportación de la revolución. Cuba entra entonces en el rango de la ortodoxia comunista. En 1968, Castro aprueba la intervención soviética en Chocoslovaquia. Manifestación, sin embargo, clara de un imperialismo inspirado por la doctrina Brechtne. Mientras que el activismo de Castro había provocado una creación autoritaria, el repliego cubano tuvo por efecto una progresión del reformismo en América Latina. Corresponde y contribuye al comienzo de una era de distensión que conduce a los Estados Unidos a desinteresarse por América Latina. Este nuevo margen de libertad es aprovechado por los militares que han encontrado el impulso nacionalista y reformista del comienzo del siglo. Entre 1968 y 1972 tiene lugar una serie de golpes de Estado reformistas. El periodo se interrumpe brutalmente en 1973, con el golpe de Estado contra Allende en Chile. Partiendo de Perú, esta ola reformista se prolonga sin embargo hasta los años 80, tal como se indica en el siguiente cuadro. País Perú, periodo 1968-1075, jefe de Estado que encarna el periodo General Juan Velasco Alvarado, modo de acceso al poder, golpe de Estado. País Panamá, 1968-1871, jefe de Estado que encarna el periodo General Omar Torrijos Herrera, modo de acceso al poder, golpe de Estado. País Bolivia, periodo reformista 1969-1971, jefe de Estado que encarna el periodo General Juan José Torres, modo de acceso al poder, golpe de Estado. País Chile, 1970-1973, jefe de Estado que encarna el periodo Salvador Allende Gosens, modo de acceso al poder, elección. País Ecuador, periodo reformista 1972-1976, jefe de Estado que encarna el periodo General Guillermo Rodríguez Lara, modo de acceso al poder, golpe de Estado. País Honduras, periodo reformista 1972-1975, jefe de Estado que encarna el periodo General Oswaldo López Arellano, modo de acceso al poder, golpe de Estado. País Jamaica, periodo reformista 1972-1980, jefe de Estado que encarna el periodo Michael Manley, modo de acceso al poder, elección. País Salvador, periodo reformista 1979-1980, jefe de Estado que encarna el periodo, coronel Majano, modo de acceso al poder, golpe de Estado. La exportación de la contrarrevolución. La reacción de los Estados Unidos ante la revolución cubana fue de dos órdenes. Un aspecto de seguridad en primer término consistente en reforzar los aparatos de represión policiales y militares a fin de hacer frente a lo que es presentado como el peligro comunista. Una dimensión política luego, que consiste en eliminar el mantillo sobre el que puede prosperar el castrocomunismo, imponiendo reformas y forzando a los países a democratizarse. Este segundo aspecto fue el más espectacular en la medida que Kennedy lo consideraba prioritario. Aunque no olvida jamás el primero, toma sus funciones el 20 de enero de 1961, pronuncia su discurso anunciando la Alianza para el Progreso el 13 de marzo de 1961, y el intento de desembarco en la Bahía de Cochinos, que aprobó, tiene lugar el 17 de abril de 1961. Aunque nuevamente sería erróneo considerar que la Alianza para el Progreso no fue más que una reacción ante la Revolución Cubana. La idea de una asistencia masiva a Latinoamérica estaba presente en todos los espíritus desde que los europeos se habían beneficiado con el Plan Marshall. Los brasileños que ya habían sacado partido de su participación en el esfuerzo de guerra reclamaban más. En 1958, su presidente, Juscelino Kubitschek, había propuesto especialmente una operación Panamérica, que preveía una movilización masiva de recursos. Había formulado esta idea desde 1955, antes de ser presidente. Incluso los cubanos en 1959 demandaron algo irónicamente a los Estados Unidos. Una importante ayuda para América Latina. Aunque sería completamente falso considerar que habría existido una Alianza para el Progreso sin la Revolución Cubana, a fin de evitar que la Revolución se propague, se trataba de suprimir todo motivo de insatisfacción entre los latinoamericanos. Las ambiciones son entonces inmensas, ya que las condiciones de vida deben ser mejoradas y los políticas modernizadas. Se trata de emprender una verdadera revolución en frío, descansando sobre un esfuerzo común de todos los americanos. Los Estados Unidos se comprometen para esto a aportar 20.000 millones de dólares en 10 años, y los latinoamericanos por su parte son invitados a movilizar 80.000 millones. El diagnóstico había sido bien establecido y la voluntad central de luchar contra las desigualdades es manifiesta. Así, la insistencia sobre la importancia de las reformas agrarias da un carácter audaz y casi radical al programa. Pero no se sabe demasiado sobre lo que consigue, si es la voluntad de cambiar completamente las estructuras socioeconómicas o la de proteger la estabilidad política, si es la de instaurar la democracia o la de oponerse al castrocomunismo. Sin duda, el desafío planteado era que los cambios económicos desembocaran, naturalmente, sobre la democratización o acompañaran armoniosamente los esfuerzos realizados en este ámbito. Se estimaba, como lo había afirmado el presidente Kennedy, que aquellos que producen las revoluciones pacíficas imposibles producen las revoluciones violentas inevitables. Pero la administración Kennedy se mostró probablemente ambiciosa y poco razonable, olvidando sin duda los obstáculos al cambio en América Latina. Se revela rápidamente que la realidad es rebelde a toda simplificación y no se demora en hablar de un fracaso de la Alianza para el Progreso. El objetivo de un aumento anual del 2.5% del Producto Nacional Bruto por Habitante, por ejemplo, no pudo ser alcanzado. Si el Producto Nacional Bruto crece 4.5% por año durante los siete primeros años del programa, la tasa de crecimiento demográfico de 3% de América Latina limita los progresos del Producto Nacional Bruto por Habitante a 1.5%. La reforma fiscal y agraria encuentran una furiosa oposición de las burguesías latinoamericanas. Incluso en los Estados Unidos, los policymakers no están persuadidos de su legitimidad. ¿La reforma agraria no contribuirá a ser la cuna del comunismo? En total, apenas un millón de familias de campesinos latinoamericanos aprovechan una redistribución de tierras dejándose de lado a 14 millones de familias sin tierra. Aunque el fracaso más espectacular de la Alianza para el Progreso se sitúa en el plano político. Mientras que el objetivo declarado consiste en favorecer la eclosión de regímenes democráticos, nueve golpes de Estado tienen lugar en los cinco primeros años de puesta en marcha del programa contra los presidentes civiles legalmente elegidos. Frente a esta violación del espíritu de la Alianza, la reacción de los Estados Unidos es, en primer lugar, vacilante. Luego, evoluciona de una franca oposición a un sincero apoyo. Kennedy acepta reconocer el gobierno militar que derrocó al presidente argentino Frondizi, aunque se muestra choqueado por la reacción de los militares peruanos que rechazan en 1962 reconocer la victoria electoral del APRA. Interrumpe la asistencia económica y militar a este país y retira a su embajador. No sabe luego qué actitud adoptar frente a los otros golpes de Estado, oscilando entre una benevolencia tolerante y una oposición moderada. Su sucesor, Johnson, tiene por el contrario menos estado de ánimo. La Alianza, para Johnson, no es una prioridad. Aporta su apoyo entusiasta al derrotamiento de Goulart en Brasil y no duda en enviar marines a la República Dominicana en 1965. Este giro no constituye más que una ilustración suplementaria de un viejo dilema de la democracia norteamericana, cuidadosa de exportar su modelo democrático. América del Norte ha privilegiado siempre la estabilidad política y la defensa de sus intereses en detrimento de la naturaleza de los regímenes políticos. Los militares latinoamericanos aparecen como la muralla más segura contra la expansión castrocomunista y después de todo, probablemente encarnen una necesidad previa a fin de expurgar a las sociedades. El proyecto que la administración Kennedy había nutrido para estas sociedades también conoce un fracaso que no hace más que reforzar la aceptación de la opción militar. El reformismo que predicaba Kennedy y que simbolizaban el venezolano Rómulo Betancourt o el costarricense José Figueres no llega casi a implantarse. Los sectores de centro izquierda, sobre los que apostaba la administración demócrata, son debilitados en este momento por años de lucha contra las dictaduras. Por su parte, las fuerzas conservadoras y la izquierda no escatiman sus críticas respecto a los programas de reforma juzgados excesivamente radicales por los primeros e insuficientemente revolucionarios por la segunda. Dos países, Chile y Perú, habrían podido constituir ejemplos de puesta en marcha de la filosofía reformista de la Alianza para el Progreso. Su fracaso simboliza el naufragio de la gran idea de Kennedy. El fracaso del reformismo en Chile En Chile, la elección a la presidencia el 4 de septiembre de 1964 del demócrata cristiano Eduardo Frey ofrece las condiciones óptimas para la aplicación del reformismo. Nunca en la historia de Chile un candidato había obtenido una victoria tan amplia. Con 56.09% de los sufragios expresados, Frey pudo serenamente visualizar la puesta en marcha de su proyecto de revolución en libertad. Las elecciones legislativas de 1965 le dieron por añadidura una confortable mayoría de 82 diputados sobre un total de 147. Inspirado en la doctrina social de la Iglesia Católica, Frey anuncia querer reducir las desigualdades y modernizar la economía gracias a una reforma agraria, un apoyo a la industria y la promoción de las exportaciones. Su objetivo, por ejemplo, es hacer aparecer 100.000 nuevos propietarios en el campo. En 1967, esto se traduce en una reforma de la Constitución relativa al derecho de propiedad. La promulgación de una ley de sindicalización campesina y de una ley de reforma agraria. La evolución en libertad debe también asociar la sociedad civil a la resolución de los problemas del país, favoreciendo la creación de organizaciones de base, asociaciones de vecinos, centros de madres de familia, cooperativas, centros comunitarios de trabajadores, etc. y apoyando el sindicalismo. El objetivo consiste en erigir la democracia cristiana como alternativa de la izquierda, procediendo a profundas reformas. El sustento de los Estados Unidos, que financiaron la campaña electoral de Frey, nos falta. La asistencia económica alcanza 144 millones de dólares por año. Las reformas se emprenden y, de hecho, conocen cierto éxito. Así, en 1970, 340.000 hectáreas de tierra son distribuidas y la producción agrícola aumenta sustancialmente. El número de chilenos afiliados a los sindicatos pasa de 270.542 a 533.713, entre 1964 y 1969, y más de 20.000 centros comunitarios son creados. La oposición política a estas reformas es constante. La izquierda se siente haciendo la competencia por este apoyo paternalista a la promoción popular, mientras que la derecha está asustada por las reformas. No obstante, a pesar de evidentes buenas intenciones de parte del gobierno y de buenos resultados económicos, el clima social no tarda en deteriorarse. Así, los grandes propietarios terratenientes se oponen a la reforma agraria y, cuando el gobierno se esfuerza por atenuar sus efectos, son las organizaciones campesinas y la izquierda las que lo presionan. Paralelamente, la intervención del Estado en la economía aumenta de manera sustancial, especialmente con una chilenización del cobre, al punto que, excepto Cuba, ningún otro país de América Latina dispone en 1960 de una economía mixta con un Estado tan presente. El empresario chileno se muestra tanto más indispuesto en la medida que las empresas públicas drenan una gran parte de los recursos financieros. La derecha en su conjunto comienza a retirar su apoyo a la democracia cristiana, Deseoso de ampliar sus bases de apoyo, el gobierno corteja entonces a las categorías sociales desfavorecidas, provocando una multiplicación de demandas que no está en condiciones de satisfacer. Así, luego de llegar a controlar la inflación y los dos primeros años de su mandato, Frey debe resolverse cuando, nuevamente, aumenta de 21.9% en 1967 a 34.9% en 1970. La izquierda, por su parte, se muestra intransigente. En 1967, el Partido Socialista acoge una antena de la organización OLAS, procastrista, y su presidente, Salvador Allende, que también es presidente del Senado, participa en la sesión inaugural. El mismo año, el Partido Socialista, durante su congreso, proclama la lucha armada y es el único medio legítimo para hacer triunfar la revolución socialista. Simultáneamente aparece el movimiento de la izquierda revolucionaria, deseoso de lanzarse en una guerra de guerrillas. La democracia cristiana no está protegida por la radicalización de algunas de sus corrientes, que en 1969 forman un movimiento de acción popular unitaria, que el siguiente año integra la unidad popular con un conjunto de fuerzas izquierdas. En total, el programa reformista defendido por Kennedy es objeto de resistencias porque va a la vez demasiado lejos. El momento corresponde a la polarización política y este fracaso del reformismo explica la naturaleza más radical de las reformas encaradas por los socialistas chilenos en 1970 y la amplitud de la reacción autoritaria en 1973. Retrospectivamente aparece que la retórica de la Alianza para el Progreso no ha sido casi seguida de efectos y se reveló incluso contraproducente. Por el contrario, el otro aspecto de la política anticastrista de Kennedy, la asistencia militar, hizo progresos considerables. Mientras que esta asistencia se eleva a 65 millones de dólares por año para América Latina, entre 1953 y 1961 pasó a un promedio de 172 millones durante los tres años de la administración Kennedy. Los militares latinoamericanos son los verdaderos beneficiarios de la fobia a una nueva Cuba. No es casi sorprendente que en los años 60 se sientan estimulados a ocupar la delantera política, mientras que las técnicas de contrainsurgencia provocan estragos. Los golpes de Estado preventivos Es excesivo plantear que todos los golpes de Estado en América Latina durante los años 60 son reacciones a la Revolución Cubana. Sin duda, ella crea un clima continental tenso en el que todo intento de reforma o toda alianza con la izquierda son proscriptas, aunque los golpes de Estado son también debidos a las evoluciones internas propias de cada país. Cada caso presenta una configuración dinámica particular de elementos de difusión. Sin embargo, en todos los países afectados, la Revolución Cubana está evidentemente en la cabeza de los militares que usurpan el poder. Todos declaran querer comprometerse en la vía de una revolución controlada. Argentina y Brasil Dinámica de Convergencia y Difusión La Argentina y Brasil ofrecen una ilustración de esta dinámica de convergencia y difusión. En los dos países, por razones diferentes, el periodo está marcado por la llegada al poder de militares que lanzan una revolución. En los dos casos, los golpes de Estado no están solamente destinados a restablecer grandes equilibrios, sino a transformar profundamente las sociedades. Así, la Argentina busca en estos años una fórmula imposible de democracia sin peronismo. Los militares que han expulsado a Perón del poder y del país en 1955 se dedican rápidamente a reconstruir la democracia sobre nuevas bases. Una revolución libertadora está en marcha según la expresión de los antiperonistas. En 1956 crean a este efecto una comisión para la defensa de la democracia, encargada de depurar el paisaje partidario de las escorias peronistas. Las elecciones legislativas se organizan en julio de 1957, luego la presidencial en febrero de 1958. El vencedor de esta última, Arturo Frondizi, pertenece a la familia radical. Aunque el viejo partido de Yrigoyen, la unión cívica radical, está dividida en dos fracciones y para imponerse, Frondizi debe adoptar un discurso nacionalista y populista capaz de seducir a los peronistas. Su política económica no tarda, sin embargo, en desilusionar a su electorado. Frondizi debe rápidamente administrar una situación contradictoria. Influido por la experiencia brasileña del desarrollismo conducido por Kvitschek, Frondizi desea acelerar la industrialización de su país aunque debe afrontar una situación económica difícil y aplicar el tratamiento de shock recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Los resultados son estimulantes. La Argentina encuentra el camino del crecimiento con tasas de 8% en 1959 y 7% en 1960. La inflación desciende de 113% en 1959 a 27% en 1960. y 13.5% en 1961 y numerosas nuevas industrias aparecen, automóviles, siderurgia, etc. Aunque el costo social es importante, el poder de compra de los trabajadores disminuye más de 25% en 1959, lo que ocasiona numerosas huelgas y hace pasar a la oposición a los partidos de justicialismo peronista. por añadidura, la apertura de los capitales extranjeros, especialmente la autorización de la explotación del petróleo argentino por compañías extranjeras, dispone fuertemente a los militares nacionalistas. Los apoyos políticos de Frondizi desaparecen. Es cierto que durante estos años de poder servir la situación de la Argentina es poco envidiable con respecto al crecimiento económico que conoce el resto de América Latina. Como lo han destacado dos historiadores, la inflación, el desempleo y la fuga de capitales se agregaban a los problemas políticos asociados a la persistencia del peronismo. Las elecciones legislativas y provinciales de marzo de 1962 se salgan con una vergonzosa derrota. Los peronistas, de los que Frondizi descuenta su apoyo y que por esta razón legaliza su partido, se imponen con el 35% de los votos. La fracción radical de Frondizi reúne el 28% de los sufragios contra el 22% de la fracción radical rival. Estos resultados son inaceptables para los militares que deponen al presidente Frondizi el 11 de marzo de 1962. Una nueva elección presidencial es entonces organizada por los militares en junio de 1963 sin los peronistas y el radical Arturo Ilia surge como vencedor. Curiosamente Ilia comete el mismo error que Frondizi legaliza el partido peronista con la esperanza de que lo sostendrá pero durante las elecciones legislativas de marzo de 1965 los partidarios del antiguo dictador exiliado permanecen fieles a su formación reúnen 30.3% de los votos adelantándose así a la formación del presidente Ilia con 28.9% El 28 de junio de 1966 los militares usurpan nuevamente el poder Aunque el gobierno militar que se instala entonces bajo la presidencia del general Juan Carlos Onganía no tiene nada de provisional sus ambiciones no son simplemente las de volver a poner la democracia sobre buenas vías Onganía proclama al inicio la revolución argentina e implanta rápidamente un nuevo tipo de régimen que luego se califica de burocrático autoritario La idea consiste en tratar las causas socioeconómicas como los males argentinos y no solamente sus manifestaciones políticas Toda vida partidaria es interrumpida y la decadencia combatida militarmente en la juventud universitaria Un programa económico de lucha contra la inflación que comprende un congelamiento de salarios durante dos años es puesto en marcha gracias a la naturaleza represiva del régimen Pero Onganía no puede prevenir un dramático aumento de la violencia política Una parte de la izquierda ha decidido tomar las armas contra un régimen opresivo Las actividades de la guerrilla de los montoneros antiguos peronistas aumentan tanto como la movilización social En mayo de 1969 la ciudad de Córdoba capital de la industria automotriz es como vida durante varios días El cordobazo revela a numerosos militares la amplitud de los problemas sociales del país Especialmente Onganía se muestra incapaz de suscitar apoyos políticos para su programa económico El partido radical y los peronistas permanecen firmemente en la oposición y la escena política aparece peligrosamente polarizada El sucesor de Onganía el general Roberto Levinson no tiene otra solución más que legalizar el partido peronista e incluso autorizar el retorno al país del propio Perón En Brasil la elección de Juscelino Kubitschek de Oliveira en 1956 marca un giro importante Decidió promover 50 años de progreso en 5 años Kubitschek llega a movilizar a los brasileños alrededor de la modernización del país simbolizada por la construcción en 4 años de una nueva capital futurista Brasilia El desarrollismo hace progresar la industria a un ritmo de 10% anual al precio de un endeudamiento público considerable El sucesor de Kubitschek Janio Cuadros debe entonces afrontar una delicada situación económica Elegido en enero de 1961 dimite en agosto su vicepresidente Joao Goulart que ha sido ministro de trabajo del presidente populista Vargas lo reemplaza contra la opinión de los militares que lo acusan de estar demasiado cerca de la izquierda Estos imponen entonces un régimen parlamentario destinado a debilitar al presidente Aunque en enero de 1963 el régimen presidencial es restablecido por referéndum El resentimiento de las fuerzas armadas no hace más que aumentar tanto más cuando la situación económica se degrada y Goulart se muestra incapaz de poner en marcha las medidas de estabilización La inflación pasa de 50% en 1962 a 75% en 1963 y el servicio de la deuda de Brasil absorbe cerca de la mitad de los ingresos de exportación Sigue una agitación social creciente con por ejemplo 1069 conflictos de trabajo en 1963 contra solamente 524 en 1959 Como en los otros países la vida política se polariza y el presidente se apoya progresivamente en una izquierda cuya audiencia se afirma El intento de Goulart de movilizar a los campesinos autorizándolos en marzo de 1963 a formar sindicatos se revela amenazante para los grandes propietarios terratenientes De hecho entre 1961 y 1964 Brasil vive una situación extremadamente tensa donde una revolución o una guerra civil parecen inminentes Mientras que las crisis precedentes han sido resueltas por el despojo del jefe del ejecutivo es el régimen casi democrático el que es cuestionado en 1964 Los intentos de salida de la crisis entre 1960 y 1964 se revelan improductivos La elección de 1960 la dimisión de cuadros en 1961 y las elecciones parlamentarias de 1962 no han contribuido casi a clarificar la situación De manera que el referéndum de enero de 1963 sobre las instituciones la demanda de autorización de gobernar por decretos presentada por el Congreso por Goulart en octubre de 1963 y su presentación de las reformas de base en el Congreso son otros tantos golpes destinados a retomar la iniciativa Buscando resolver la crisis Goulart no hace más que agravarla En la huella de la revolución cubana el llamado a la multitud es vivido como una amenaza directa para el ejército que teme por su supervivencia Influido por las nuevas doctrinas y portadas el ejército visualiza un rol político a la medida de los desafíos El 13 de marzo de 1964 Goulart organiza una gigantesca manifestación en Río de Janeiro Su idea consiste en realizar una demostración de fuerza a fin de presionar al Congreso Dos días después presenta una serie de reformas de base que comprenden especialmente una reforma agraria y nacionalizaciones Visualiza también reformar la constitución y legalizar el partido comunista Las acusaciones de revolución se actualizan y el 19 de marzo las clases medias manifiestan por el respeto a la legalidad La movilización populista de los campesinos y obreros comenzada por Goulart hacía temer una amplia alianza de clases amenazando las estructuras sociales dominantes Finalmente el 31 de marzo de 1964 los militares se sublevan con el apoyo discreto aunque seguro de los Estados Unidos Muy críticos respecto a la desviación de izquierda de Goulart que deja el partido sin resistir El intento de consolidación democrática conducido caóticamente después de 1946 se salda por un fracaso y Brasil no será gobernado más que por militares hasta 1985 Los militares lanzan entonces la revolución brasileña Los Estados Unidos del presidente Johnson restablecen su asistencia financiera para impulsar el abandono de la política independiente conducida por los civiles Como en Argentina el régimen toma rápidamente un vuelo muy autoritario prohibiendo los partidos políticos y restableciendo el orden social Países Andinos En los países andinos se encuentran tendencias similares Perú experimenta las más grandes dificultades para integrar todas las fuerzas partidarias al sistema político Los militares lanzan una revolución de naturaleza totalmente diferente a la de Argentina y Brasil En Ecuador y Bolivia la agitación social el reformismo y el nacionalismo motivan la intervención de los militares A semejanza de la Argentina y de los peronistas Perú intenta por todos los medios impedir que la alianza popular revolucionaria americana llegue al poder Elegido fraudulentamente en 1950 el general Odría consiente en organizar elecciones libres en 1956 El vencedor Manuel Prado toma la iniciativa de una liberalización del régimen abriendo un periodo de convivencia que se manifiesta en la legalización del Partido Comunista y del APRA Su programa económico en la continuidad de su predecesor le vale algunos éxitos La elección presidencial de 1962 se anuncia disputada El fundador del APRA Raúl Haya de la Torre que finalmente puede presentar su candidatura adelanta poco a sus dos principales oponentes Fernando Belón de Terry y Manuel Odría Pero Haya de la Torre no habiendo obtenido más que 33% de los sufragios devuelve al Parlamento dominado por el APRA la designación del vencedor de la elección Los militares impiden esto amparándose del poder y anunciando nuevas elecciones para 1963 Esta vez el 9 de junio de 1963 Belón de se impone y el ejército no puede decir nada Nacionalismo y progresismo inspiran su acción en sus negociaciones con la compañía petrolera americana IPC y en sus reformas fiscal y agraria Esta última es una decepción para los numerosos campesinos desprovistos de tierras Al mismo tiempo la agitación en el campo es agravada por las actividades de un grupo de guerrilleros que aplicando la teoría de Che Guevara ambición a instalar un foco a partir del cual se propagaría la revolución La represión que lanza Belón de contra esta guerrilla rural se salga en 1966 con numerosos miles de muertos lo que desacredita al régimen y sobre todo sensibiliza toda una fracción de las fuerzas armadas que encuentra la materia para persuadirse de la urgente necesidad de las reformas en el país El golpe de estado reformista de 1968 está en gestación El 3 de octubre los militares peruanos realizan un golpe de estado reformista que debería haber recibido el apoyo de los Estados Unidos Los militares peruanos habían desarrollado en los años 50 y 60 una doctrina de progreso social y desarrollo integral nacionalista y reformista influida por la tesis de la Cepal sobre la dependencia y el subdesarrollo En el seno del centro de altos estudios militares divulgaban una concepción de la seguridad nacional que no era solamente militar sino también económica y social Los oficiales que deseaban ser combatientes del subdesarrollo junto con el pueblo estaban frustrados por el inmovilismo de los gobiernos deseaban ser exitosos en llevar adelante una revolución social controlada a fin de eliminar todo motivo de revuelta El grupo de oficiales que toma el poder el 3 de octubre de 1968 tiene grandes ambiciones para el Perú dispone además en la persona de Juan Velasco Alvarado de un líder indiscutible que se revela rápidamente dotado de un auténtico carisma político Seis días después del golpe Velasco procede a la nacionalización de la International Petroleum Corporation Luego lanza sin tardar una reforma del aparato del Estado Una reforma agraria y expropia a los grandes propietarios extranjeros Las tensiones con los Estados Unidos son tanto menos evitables cuanto que el Perú desea liberarse de toda dependencia y adopta para eso una política exterior claramente tercermundista Es cierto que los Estados Unidos están entonces involucrados con Vietnam y que América Latina no es su principal tema de preocupación Si la revolución de Velasco no concibe ningún apoyo al menos no ha sufrido hasta 1974 de una oposición activa de parte de Washington Así por ejemplo la enmienda Heiken-Luper que después de 1962 prevé la aplicación de sanciones económicas al encuentro de los gobiernos latinoamericanos que proceden a las nacionalizaciones de compañías norteamericanas no es aplicada Los Estados Unidos eligen una nueva vez privilegiar la defensa de los inversores privados más que impulsar una experiencia de democratización y de reformas En 1970 Velasco decreta una amplia reforma agraria cuyo objetivo es el desmantelamiento de las grandes propiedades de la costa del Pacífico e intenta movilizar las capas populares gracias a un sistema nacional de ayuda a la movilización social aunque es perjudicado por la coyuntura económica y por su salud En 1975 es depuesto por su primer ministro el general Francisco Morales Bermúdez quien pone término a la revolución peruana En Ecuador los militares ponen un término desde 1961 al cuarto mandato del dirigente populista Velasco Este había sido elegido en 1960 en medio de una crisis económica provocada por una caída de los precios de los productos de exportación café, banana, cacao La movilización social había llevado al poder a este líder carismático Como durante sus precedentes mandatos Velasco deja libre curso a sus inclinaciones autoritarias Declara el estado de urgencia para someter a los movimientos sociales y el ejército lo destituye Su sucesor El vicepresidente Carlos Julio Aro Semenan da pruebas de un nacionalismo y de inclinaciones de izquierda que le valen la misma suerte en 1963 Se instala entonces en el poder una junta militar con estilo autoritario aunque no desprovista de sensibilidad social Divididas entre los modelos brasileño y peruano las fuerzas armadas deciden en 1966 bajo la presión de las elites económicas del país entregar el poder a los civiles Dos años más tarde Velasco es nuevamente elegido presidente de la república La agitación social no disminuye decreta en junio de 1970 que su régimen es una dictadura El descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo cambia al comienzo de la década el reparto político Así la probabilidad de la victoria de una figura populista durante las elecciones de junio de 1972 es considerada peligrosa por los militares deseosos de controlar la canasta petrolera Ellos se imparentan nuevamente con el poder para lanzarse en una experiencia reformista cercana a la revolución peruana El general Rodríguez Lara anuncia que su gobierno será revolucionario nacionalista social humanista y para un desarrollo autónomo La industria del petróleo es nacionalizada y una reforma agraria es lanzada en 1973 aunque el balance es modesto Los ingresos petroleros se evaporan y la suerte de los ecuatorianos no mejora casi El 11 de enero de 1976 Rodríguez Lara es depuesto por los militares que deseaban poner un fin a la revolución y restituir el poder a los civiles Bolivia es entre 1957 y 1964 el teatro de una agitación social crónica que afecta tanto las actividades mineras como el campo El ejército es cada vez más frecuentemente solicitado para reprimir los movimientos sociales lo que le permite nutrir ambiciones políticas El golpe de estado del 4 de noviembre de 1964 es bien acogido por la población y el general René Barrientos Hortuno que se apodera del poder llega a ser un presidente muy popular elegido en 1966 hablando el quechua lengua materna lengua materna de numerosos bolivianos y contrariamente a los militares brasileños o argentinos Barrientos posee un estilo paternalista y su poder se apoya sobre las redes de clientela instaladas por el movimiento nacional revolucionario después de la revolución de 1952 El régimen es cautivista y no descansa sobre el ejército en tanto que institución Barrientos debe sin embargo imponer el estado de sitio desde 2005 para disolver las milicias de los mineros y se muestra particularmente eficaz en su lucha contra la guerrilla del Che Guevara La muerte trágica de Barrientos en un accidente de helicóptero en 1969 permite dar libre curso a las rivalidades entre fracciones en el seno del ejército hasta que en 1971 el general Hugo Banzer se impone por la fuerza durante 8 años América Central y el Caribe En América Central y el Caribe las ondas de choque de la revolución cubana se hacen sentir de manera más directa Así en El Salvador el golpe de estado del 26 de octubre de 1960 que logra el coronel José María Lemus continúa una intensa movilización estudiantil a favor de la revolución cubana Es cierto que la situación de Lemus se había tornado precaria por la baja de los precios del café y que su gobierno se había acercado progresivamente a la derecha Son entonces los militares más reformistas quienes toman el poder en 1960 aunque se enfrentan inmediatamente a la hostilidad de la burguesía y de los Estados Unidos La nueva junta no puede mantenerse más que algunos meses en el poder y el 25 de enero de 1961 un nuevo golpe de estado conduce al poder a sectores de las fuerzas armadas mucho más conservadores Sin embargo el Partido Oficial de los Militares convertido en el Partido de Conciliación Nacional gana las elecciones de 1962 con un proyecto que se inspira en la Alianza para el Progreso de Kennedy y que estabiliza una situación semi-autoritaria en El Salvador durante 10 años En Guatemala la colaboración del régimen militar en la preparación de la expedición anticastrista de la Bahía de los Cochinos deja sus huellas El 13 de noviembre de 1960 jóvenes oficiales se rebelan contra el presidente Yrigoras Es un fracaso aunque nace un movimiento de guerrillas que combatirá el régimen durante más de 35 años La estrategia de Yrigora para enfrentar a la guerrilla consiste en aceptar una sustancial asistencia militar norteamericana lo que disgusta a ciertos sectores nacionalistas del ejército En estas condiciones su idea de organizar las elecciones libres y de permitir el retorno al país de Arevalo presidente caído en 1954 y acusado de comunista provoca un golpe de estado preventivo en 1963 El sucesor de Yrigoras el general Peralta permite la elección en 1966 de un civil Julio César Méndez Montenegro Aunque los márgenes de maniobra de este son estrictamente limitados y los militares pueden librarse a su antojo a una feroz represión contra la subversión En 1970 el ejército toma el poder por 16 años y se entrega a las masacres entre las poblaciones indígenas En Honduras la agitación social que había culminado en la gran huelga de 1954 provoca en un primer momento una apertura del régimen y luego su endurecimiento En 1956 la promulgación de la ley de defensa del régimen democrático permite prohibir el partido comunista Luego los militares se apoderan del poder elegido en 1957 Ramón Villeda Morales intenta imponer una reforma agraria y reformas sociales promulga especialmente un nuevo código del trabajo y favorece el desarrollo de los sindicatos Las fuerzas conservadoras se sienten ofcadas y el 3 de octubre de 1963 los militares lo derrocan El nuevo dictador el general López Arellano permanece ocho años en el poder con un intermedio de Unión Nacional luego de la guerra contra El Salvador en 1969 Aunque a diferencia de los países vecinos Honduras no conoce represión feroz López Arellano no prohíbe los partidos políticos y no disuelve los sindicatos comprometiendo incluso un proceso de democratización bajo la presión de los sectores empresarios y sindicales El 7 de enero de 1971 los dos principales partidos políticos el Partido Liberal y el Partido Nacional suscriben un acuerdo político de Unión Nacional conocido con el nombre de Pacto sellando la voluntad de los dos partidos de gobernar juntos para poner en marcha las reformas sugeridas por el empresariado y los sindicatos Entre estas figuras especialmente el reglamento del diferendo fronterizo con El Salvador la elaboración de una política de desarrollo económico y social el impulso al mercado común centroamericano la adopción de una política agraria y una reforma de la administración pública el régimen de Unión Nacional surgido de las elecciones de 1971 impuesto por el candidato del Partido Nacional Ramón Ernesto Cruz es de corta duración ninguna reforma encarada el general López Arellano derroca al gobierno el 4 de diciembre de 1972 con el apoyo de amplios sectores sociales nuevamente en el poder López Arellano compromete a Honduras en una fase de reformismo militar que no deja de recordar a la del peruano Velasco Alvarado una ambiciosa reforma agraria es lanzada en 1974 en forma paralela a un plan nacional de desarrollo que prevé una activa participación del estado en el proceso de desarrollo económico víctima de un escándalo financiero López Arellano cae el 22 de abril de 1975 y es reemplazado por el general Juan Alberto Melgar Castro desde el 31 de diciembre este anuncia la intención de las fuerzas armadas de comprometerse en un proceso gradual de retorno a la democracia En Panamá el golpe de estado del 11 de octubre de 1968 marca un vuelco elegido el 12 de mayo de 1968 y entrando en funciones el 1 de octubre el viejo dirigente populista Arnulfu Arias es derrocado 10 días después por una junta militar una serie de nominaciones militares y de separaciones en la jerarquía de la Guardia Nacional interpretadas como humillaciones son el motivo oficial invocado por los militares para derrocar a Arias en lo inmediato se trata de preparar las condiciones de un retorno a la normalidad y de organizar nuevas elecciones sin embargo en el fondo este golpe de estado ha constituido sin duda una toma del poder por las capas medias en detrimento de la oligarquía tradicional como testimonio el perfil del gobierno que se instala muy rápido el jefe de la Guardia Nacional el general Omar Torrijos un líder carismático nacionalista y reformista controla la junta en el poder lo que debía ser una apuesta en orden aparece al fin de una semana como un movimiento de restauración de la república una empresa mucho más ambiciosa de moralización de la vida política en el marco de una revolución sin dictadura y de la libertad en el orden en 1970 Torrijos lanza una serie de reformas sociales ley sobre la educación código de trabajo ley sobre la vivienda reforma agraria y promulga la ley bancaria que hace de Panamá un centro financiero de importancia internacional especialmente se sirve inmediatamente de la cuestión del canal para consolidar su régimen y según sus palabras transformar esta caricatura de país en una nación finalmente en la república dominicana el asesinato de Trujillo en 1961 abre un periodo de inestabilidad política mucho tiempo alejada del poder y de sus prebendas la burguesía local manifiesta un comportamiento predador arrojándose sobre los bienes del dictador caído la elección del oponente Juan Bosch a la presidencia en diciembre de 1932 no es de naturaleza tranquilizadora este no duda por otra parte en mostrar una suicida voluntad reformadora en esta época de histeria anticomunista el 25 de septiembre de 1933 es derrocado por el ejército el triunvirato que ocupa el lugar no mantiene sus promesas de retorno rápido al orden democrático y es objeto de ataques de parte de sectores del ejército los constitucionalistas partidarios de la organización de elecciones o del retorno al poder de Bosch el 24 de abril de 1965 estos últimos lanzan una insurrección que es vencida el 28 por una intervención militar de los Estados Unidos la administración Johnson está convencida en efecto que los constitucionalistas están dominados por los comunistas y de detrás de ellos la mano de Cuba pero diferentes estudios han mostrado que estos eran poco numerosos en el seno de los insurgentes el evento tiene repercusiones considerables se trata de la primera intervención directa de los marines norteamericanos en América Latina desde 1926 y las relaciones interamericanas son durablemente afectadas el apoyo sistemático de los Estados Unidos a las dictaduras conservadoras y represivas es severamente criticado a partir de este momento como lo son los países Brasil Honduras Paraguay Nicaragua Salvador y Costa Rica que comprometen tropas en la fuerza de paz interamericana puesta en marcha por la organización de los estados americanos OEA para restaurar la democracia en República Dominicana revolución y reformismo militar el contagio autoritario de los años 60 introduce un cambio cualitativo importante en la configuración de los regímenes de dominación militar sin duda no es inútil para apreciar la amplitud de este cambio recordar la gran diversidad de regímenes militares que conoció América Latina Alain Rouquier distingue ocho modelos de régimen militar los regímenes militares provisorios son gobiernos que desde su instalación se anuncian como transitorios se concibe entonces que no sean más que previos a una transición política o que no hagan más que acelerar una alternancia en el poder Alain Rouquier ubica en esta categoría el régimen que se instala a la caída de Vargas en 1945 en Brasil o el que sigue a la caída de Perón en Argentina en 1955 en Brasil los militares que ponen fin al régimen populista de Vargas en octubre de 1945 no hacen nada para perturbar el desarrollo de las elecciones a una asamblea constituyente en diciembre del mismo año tampoco se oponen al retorno al poder de Vargas elegido presidente en 1950 en Argentina el objetivo del ejército en 1955 es erradicar toda huella de peronismo en 1957 las elecciones para una asamblea constituyente tienen lugar y en febrero de 1958 las elecciones presidenciales en las que triunfa Fondizi pero Alain Rouquier precisa que este tipo de régimen poco ambicioso desaparece en los años 60 los regímenes surgidos de golpes de estado de los años 60 y 70 tienen todos intenciones constituyentes en pleno periodo de guerra fría se trata de oponerse a todo desvío reformista y alinearse sobre el anticomunismo predicado por los Estados Unidos que hace frente al desafío castrista la lista de los golpes de estado que introducen regímenes militares instituyentes es larga a los golpes de estado preventivos estudiados más arriba conviene agregar los de 1973 en Chile y de 1976 en Argentina y Uruguay si se toma como criterio de orden político no la intención de reformar las instituciones sino la imposición de la cultura política se constata que el militarismo reiterativo está fuertemente extendido en América Latina concierne esencialmente a los países donde la intervención de los militares en la vida política es un dato estructural de los procesos políticos estos países se caracterizan por una gran inestabilidad política Alain Ruckier cita especialmente a la Argentina entre 1930 y 1983 Bolivia de 1964 a 1982 o El Salvador precisa por otra parte que la influencia estable de los militares sobre el estado es más específica sin duda del militarismo latinoamericano que los golpes de estado aislados y devastadores a la inversa ciertos países se han caracterizado durante mucho tiempo por una tradición de estabilidad democrática cuando el militarismo irrumpe es propiamente catastrófico Chile en 1973 luego el Uruguay en 1976 son dos casos de militarismo catastrófico en ruptura con la cultura política de los países resta por destacar respecto a estos criterios de orden político que no se recubren necesariamente si se dejan de lado los casos de gobiernos militares provisorios y del militarismo catastrófico que conciernen a un pequeño número de países la mayoría de los casos pertenece ya sea a la categoría de los gobernantes que tienen intenciones constitucionales o al militarismo reiterativo aunque no obligatoriamente a las dos a la vez algunos gobiernos militares son auténticos caretakers lo que significa que ponen orden en la casa sin ambicionar reacondicionarla completamente otros vuelven regularmente a los asuntos para modificar sustancialmente las reglas del juego sobre este plano también los años 60 introducen una ruptura con una multiplicación repentina de los regímenes con intenciones constituyentes los criterios socioeconómicos permiten también hacer útiles distinciones se trata esencialmente de tomar en cuenta los modelos de desarrollo puestos en marcha por los regímenes autoritarios el modelo patrimonial de las dictaduras familiares ha conocido ilustres encarnaciones así la dinastía Somoza en Nicaragua poseyó hasta un quinto de las tierras cultivables del país una fortuna evaluada en 600 millones de dólares las 26 mayores compañías industriales las 8 mayores plantaciones de caña de azúcar etc la ambición de estos regímenes es el enriquecimiento personal de la familia en el poder el modelo de reformismo pasivo es interesante en más de un aspecto se asocia frecuentemente sin motivo militarismo y conservadurismo en los años 60 en respuesta al desafío de la revolución cubana y como al comienzo del siglo una serie de golpes de estado se muestran decididamente reformistas y nacionalistas el caso de Perú es el más emblemático pero el modelo peruano se expande en los países vecinos Ecuador y Bolivia como también en Panamá y Honduras estas experiencias de revolución desde arriba han sido en general decepcionantes y han agravado los males que se consideraba debían eliminar las sociedades se encontraron polarizadas agravando la inestabilidad política los regímenes burocráticos desarrollistas o burocráticos autoritarios se fijan como objetivo el despegue industrial por todos los medios para eso las actividades económicas deben estar liberadas de presiones políticas y sociales los ejemplos de Brasil después de 1964 y de la Argentina entre 1966 y 1973 entran en esta categoría allí tampoco los resultados han estado a la altura de las esperanzas suscitadas por el discurso político los niveles de endeudamiento que han provocado estas experiencias han gravitado fuertemente en su futuro finalmente los regímenes terroristas y neoliberales han tenido por ambición una reestructuración de la sociedad en virtud de los dogmas neoliberales alearon para ello la violencia del terrorismo de estado con la de las medidas radicales inspiradas por la ortodoxia liberal sin duda estos regímenes que se encuentran en los años 70 en Chile 1973 1989 Argentina 1976 y 1983 y Uruguay 1986 1985 no conciernen al periodo estudiado en este capítulo aunque es claro que la amplitud de la represión es directamente proporcional a los desórdenes heredados de la década precedente los desarrollos de este capítulo ponen nuevamente en evidencia la complejidad de los fenómenos de interdependencia política el clima anticomunista especie de tiempo mundial antidemocrático incide pesadamente sobre todas las experiencias nacionales exista sincronización de las coyunturas nacionales esta afecta el tipo de régimen aunque también más precisamente la configuración del orden político dominado por los militares pero además de que se dispone de pocas evidencias empíricas que permiten describir con precisión la forma que adopta esta imposición del clima es evidente que cada país posee su propia trayectoria el señal a los fenómenos de interdependencia no dispensa entonces del examen de las historias propias de cada país que permiten